El verso 8 nos habla de Nimro, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Eso no quiere decir que está hablando bien de este Señor Nimro. Recuerdan que en el capítulo anterior vimos que recién Dios les dio permiso para comer animales. Antes la gente, especialmente la linea especial de Dios, eran vegetarianos. El ser un cazador quiere decir que era un hombre agresivo. ¿Por qué? Porque los animalitos que la gente estaba permitida comer no eran los animalitos que se cazaban. No se cazan ovejitas, no se va a cazar vacas. Son animalitos bien tranquilos que apacientan, ¿verdad? Pero ser un cazador, él iba a buscar los animales feroces con su propia ferocidad humana. Y por eso les digo, no está hablando bien de él. Él está yendo con una actitud de violencia contra los animales. Y no soy defensora de los animales que voy a estar hablando mucho de esto, no. Dios había dado especificaciones claves de qué animalitos se podían comer. Y él no le importó Nimro. Entonces dice, por eso se dice como Nimro, valiente cazador ante el Señor. Esta traducción nos hace pensar en algo, wow, qué bonito, valiente, lindo. Pero no, era un hombre feroz, eso es lo que está diciéndonos. Y no que era ante el Señor, sino en oposición a Dios.